Esta fue la primera llegada de la selección brasileña, ocurrió a los 3 minutos del partido. Le va a pegar de penal neto, define bien, le cambia el palo al arquero y lo festejan de esa manera. Era el 1 a 0, el capitán de la selección brasileña que marcaba el primer tanto del partido. Bolivia tuvo mucho apoyo por parte del público, aquí el disparo de Branco. Casi desde 40 metros el arquero estaba mal, ubicado Ray, se pierde el tercero. Increíble el gol que se pierde el hermano de Sócrates. Sobre el final mismo del encuentro llegó la justicia porque Bolivia buscó el descuento, lo va a conseguir Erwin Platini Sánchez. De esa manera, qué bien define. Brasil ganó 2 a 1 pero como dijimos se fue.